Basta, Mariano. Basta de guardar plata. Yo quiero viajar con vos a la Polinesia. ¿Vas a venir o no? Bien, empecemos con lo mismo. Este año viajamos a todos lados, negra. No se puede más. Tenés que pensar un poquito las cosas. No es hablar por hablar. Mirá, fuimos a la plata un montón de veces. Fuimos a Monte. Fuimos a la barriga. ¿Sabés dónde también fuimos y te olvidaste? Fuimos a huergo, Nori. Fuimos a huergo. Basta, Mariano. ¿Voy a la Polinesia con vos o sin vos? Esto así no va más. La verdad que me duele escuchar eso. Me duele porque solo no es lo mismo. ¿Qué hago sin vos? ¿Qué hago con los puntos de LAN? ¿Con las cuotas que faltan vencer de Master? ¿Qué hago con los puntos de Super Club? Yo todavía estoy vivo. Todavía respiro. Y después de vos, después de vos no hay nada. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo. Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti? Después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino. ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ¿Cómo vivir 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 después de ti?